Es cierto que Alianza se ha reforzado muy bien en cuanto a Jales y bueno, si viene este chico Cueva con Zambrano sería mejor. Pero ojo con Sanelato, con Brian Reina y con Castillo. Y con Costa. Sí, claro, pero digo, los tres que por ahí la gente no tiene mapeados, porque viste, algunos dicen, a Brian Reina muchos lo conocieron a partir de la convocatoria del profe Reynoso. Y a Brian Reina la venía descosiendo en Cantolado. Hace mucho tiempo, en Cantolado venía sacando, claro. Pero digo, el que no sigue, el que no mira toda la liga, mira solamente, no sé, un equipo. Hay que decirlo, hay gente que no veía. No sabía quién era Brian Reina. O sea, de repente veía a Cantolado cuando jugaba con la U, con Alianza. Pero antes no, entonces por ahí... Y Castillo también, que viene de Cantolado. Castillo es regular, un volante que llega con gol. Entonces, ojo que Alianza se refuerza a nivel jerarquía, pero también con estos jugadores que tienen un presente y un futuro muy grande. No, y la verdad, o sea, a mí me encantaría ser el Chicho Costa, ¿no? O sea, que ven todos los... Salas. No, Chicho Salas, Chicho Costa, Chicho Salas. O sea, toda la cantidad de jugadores que le están dando y, a ver, jugadores de primer nivel, hay que decirlo. Gaby Costa está regresando en un gran momento, no está regresando, viene de ser campeón de Chile. Y el dolor que le significó esto a los hinchas de Cristal, ya es un tema aparte, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, este chico Zabac, ese colombiano, tiene de marcar 15 goles en la última temporada. Además, en su momento fue dirigido por Peluso, que enviado también en el año 2018. Y, a ver, la experiencia es Anelato, de Reina, este chico García, que ha jugado en el Bremen, que es un chico grande, 35 años. Que, claro, que ha compartido con Pizarro, que ha jugado en Italia. O sea, yo creo que es un jugador que experiencia te va a dar, que es lo que quiere Alianza, para el tema de la Copa. Se habló que alguien se quería bajar mucho.